A partir del día de ayer y queremos señalar dos elementos fundamentales que consideramos que son de envergadura para el Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, exhortamos al Ejecutivo Nacional y lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, lo hacemos nuevamente en el día de hoy, a que ese aumento que se ha dado, en una parte como salario y la otra como bono de cesta títica, de alimentación, que ese bono de alimentación y de cesta títica pase a ser parte del salario. Lo ha dicho el Partido Comunista en reiteradas oportunidades. Hoy reiteramos y exhortamos al presidente Nicolás Maduro a que sea un salario integral, que ese bono que pasa en su base de cálculo de 2.5 a 3.5, lo que consideramos que es importante, que es correcto, que indudablemente pase a ser entonces un salario integral, parte de ese salario integral. Y en segundo lugar, queremos señalar que en la situación hoy que se vive en nuestro país, donde desarrollo importante de los sectores especulativos han cobrado fuerza en estas contradicciones que se agudizan, es importante señalar que no hay aumento que valga ni que sirva al pueblo trabajador si no hay una política integral de defensa de poder adquisitivo del pueblo trabajador. Tiene que haber una política integral de esa defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con una mayor participación y mayor control popular de los comités de abastecimiento y de producción, los llamados CLAP. Consideramos que tiene que haber mayor participación popular, mayor contraloría por parte de los sectores populares. Tiene que haber una política de pleno abastecimiento popular, donde se logre golpear al bachaquerismo, donde se logre golpear a los sectores especulativos. Y bachaquerismo y especulación están ligados, en gran medida, íntimamente ligados a los sectores industriales que están utilizando estas técnicas y estas políticas para enriquecerse. Y nosotros, desde aquí, indudablemente, sortamos a que se aplique toda una política integral. Igualmente, señalar que hoy es fundamental todo lo que tiene que ver con el control de precios y que los organismos responsables de garantizar esos controles sean revisados, sean saneados, para que se cumpla con efectividad el verdadero objetivo de esos organismos. Hemos conocido de denuncias donde estos sectores comerciantes, empresariales, en gran medida, se articulan con funcionarios de estos organismos para que les permitan entonces especular, les permitan esconder los productos. son denuncias que hemos recibido y aquí hay que hacer un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional para que estos organismos, organismos administrativos, organismos policiales, sean revisados, sean saneados y que se pueda golpear con mucha fuerza toda esa cadena que se desarrolla en contra del pueblo trabajador. y ha no c